Voy a cantar un corrido, se lo compuse a un caballo Le llaman el ilegal, pa' que sepan de cual hablo Sus dueños ya los conocen, son los hermanos serrano Las primeras dos carreras, en vergüenza los dejó Como en las cincuenta varas, el ilegal reparó La nena salió adelante, eso es lo que sucedió Pero ahí viene la revancha, no se me agüiten carnales Ya llegó el compa Ramón, y él sí sabe de animales Entre él y su hermano Juve, chinga vamos a pararle El 16 de septiembre, que fecha tan esperada Vino gente de Arizona, y de Las Vegas, Nevada Vienen a ver a la nena, que dinero le sobraba Al venirse los caballos, la nena se adelantó Como a las doscientas varas, el ilegal la alcanzó Chasco se llevó su gente, esta vez no reparó Empezaron los rumores, porque si la llego es fina El ilegal es corriente, pero muy lleno de vida Como el hombre a la mujer, le quito lo presumida De ustedes ya me despido, sentado aquí en el corral Mi nombre es Eduardo Ortiz, no se les vaya a olvidar Los serranos los esperan, con su caballo ilegal Música 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 Música